Si tu sientes en un baú, yo y sabes que es, que su mente te da lo que no te descanse a dar, nuestras oraciones a Dios. Si tu más, abre el corazón, tú no te descanse a dar, que hoy no solo sea tu vida, no se descanse a dar, no se descanse a dar, que no se descanse a dar. Si tu fuera tu sangre, el estrella y el hogar, el lleno de todos y sobre el altar, creyendo las manos llenas de mis soles. No sé si el cielo bajó, fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Si tu fuera tu sangre, el estrella y el hogar, el negro de todos y sobre el altar, no solo sea tu vida, no se descanse a dar, que 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 el mismo Dios está aquí. Amén. 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 Amén.